Música Confirman la triste noticia Cuerpo de Devani abrió los ojos inesperadamente en pleno funeral Asustando a todos los asistentes y aterrorizando a la audiencia Devani ahora ya no está con nosotros Y su padrastro está haciendo varios canales en YouTube Para obtener la fama y hacerse más popular Gracias al fallecimiento de Devani Sin embargo, hace algunos días en su funeral Grabaron el momento exacto en donde Devani Estaba abriendo los ojos No se fue Ya regresó Comentó Si te sigue gustando el video Antes que nadie suscríbete Presiona la campanita Tenemos contenido para ti Todo el tiempo Así fue como captaron las cámaras de seguridad de la funeraria Cuando Devani Despertó Y causó la angustia de todos los asistentes Después de que ella había tenido Un final Que no se esperaba a México Ahora el jaguar Tiene que dar explicación de lo que está sucediendo Porque no es normal que esté pasando todo esto en su funeral Padre de Devani Declaró que está dispuesto a llegar hasta el fondo De lo que sucedió con su hija Y también confirmar la verdad a los medios Sabe que Devani Está apoyada por todo el país Más sin embargo la audiencia quiere toda la verdad Sí, voy a luchar por la verdad No es buena Pero lo haré No estoy leyendo Estoy viendo a mi perro Comentó con las lágrimas El raza Luego dicen que estoy leyendo Yo no soy un asesino Tengo sentimientos Tengo corazón Esto que se está haciendo raza Conmigo es una cosa Desesperante Algo que me Me ha dañado físicamente Mentalmente Ese día que hice el video Donde yo decía que no era el mentado jaguar Mi apodo es King Kong Porque yo estaba gordo Pesaba 400 libras Y mido 6'4 Parezco un gorila Ese es mi nickname Mi apodo, perdón Yo ya era famoso Yo no me estoy escondiendo de nada Y yo vivo en Corpus Christi, Texas Yo he hecho una película aquí Salió en el cine He hecho videos musicales Con artistas Con artistas Nominados para el Latin Grammy Yo no hago entrevistas con cualquiera Porque yo no soy cualquiera Todos me dicen No, que ve con fulano de tal Que ve con este No, como voy con esa persona Si está sacando mi cara Que yo soy un delincuente Bueno, un loco, eh La verdad Y nada No se juega con estas cosas Creo que Mira, claramente está mintiendo Está mintiendo diciendo Que es un actor Cuando se ve que no tiene idea Cómo comportarse Porque no era de que No sabía cómo funcionaba El dispositivo Sino cómo Comportarse Ante la cámara Y la gente le cayó encima Tan es así Que ya no aguanto Y ahí sí se puso a llorar Se quebró Porque lo perdió todo Vamos a ver ¿Es un asesino? Quiero ver que digan Que me creen Por favor Por favor Es todo Es todo lo que quería ver Es que Quiero limpiar mi dignidad Y mi persona Y qué bueno que me creen, gente Y qué bueno que me creen